El club es pobre herediano de Costa Rica pegando la campanada en México, lo que le hemos exigido, yo particularmente que dije que estaba eliminado, me está callando la boca el herediano, me está silenciando la boca el herediano, porque lo que está haciendo esta noche en La Bombonera, en Toluca, señores, es lo que siempre le hemos pedido al fútbol de Costa Rica, y hoy herediano está demostrando que sí se puede, sí se puede trabajar a pesar, ojo, a pesar de ir perdiendo la serie, de perder acá, increíblemente, cierto que Toluca arranca con un equipo alternativo, eso herediano no le importa, y está haciendo lo que nadie, lo que absolutamente, bueno, tal vez algunos heredianos, o tal vez los heredianos sí tenían fe, no todos, no todos, no se monten en el coche de la victoria, pero los que están allá sí, los que están en Toluca, los que están en ese estadio, los que están celebrando, herediano de momento le gana al Toluca y lo está dejando fuera, mira, ¿cuánto zorro? ¿Cuánto? Tres a dos. Tres a dos, uno, un gol. Cuatro a cuatro, cuatro. Cuatro a cuatro, sí, pero para ser herediano, porque está haciendo tres goles. Está haciendo gol. Bueno, arrancamos alobando al staff, lo cierto del caso es que los tenemos informados, herediano pegando el campanazo, y haciéndome a mí así, cállese loco y no hable más del herediano. Señor magistrado, usted como herediano, también habló mal del herediano. Yo como prensa, ¿verdad, loco? Quiero decirlo, como prensa de este país, yo hace días vengo exigiendo que no pasamos de octavos de final a hora, tiene la vara alta el Deportivo Zaprisa la próxima semana, tiene que ir, tiene que ganarle al Filadelfia y darle vuelta a esa serie y pasar a octavos de final para que esté con Alajuelense. Qué bueno por herediano, qué bueno por el fútbol nacional. No se monte, no se monte, no se monte, no se monte, no se monte en el coche de la victoria. Me callaron la boca. No se monte en el coche de la victoria, va, 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 va el tono, va el tono, no se monte en el coche de la victoria. Me callaron la boca. Usted al igual que yo hablamos de que herediano no ha pasado. No, no, no me estoy quitando, pero yo hace días cuánto tengo de estar exigiendo en este programa, en el programa del colega Gerardo Herrera. Vengo diciendo, el fútbol nacional ha caído en una mediocridad, qué bueno herediano, qué bueno herediano. Don Orlando Portocorrero, usted fue el único que le dio posibilidades al herediano. Sí, buenas noches, compañeros y a todos los seguidores y televidentes. Efectivamente, yo, tal vez lo que van a decir, van a decir, Portocorrero es herediano. No, 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 no. No, no, no. Lo sabemos ya. Fuimos claros. Fuimos muy claros, fuimos muy claros. Ustedes dijeron, el club es por herediano, está eliminado. Y contaron los pollitos antes de nacer. Era otro partido cuando vinieron acá. No es lo mismo jugar con 11 jugadores que se dejó expulsar este jugador, JJ, John Jairo, se dejó expulsar, cambia el sistema. ¿Qué está demostrando ahí? Que el club es por herediano tiene un gran equipo de hombres, de grandes jugadores, no de nombres. Tiene un buen técnico, tiene un buen técnico, tiene a Héctor Altamirano. Ese es el compaso. Que es el técnico, sabe lo que está haciendo. Me parece que por ahí va. Por ahí va, buenas noches. Zorro, buenas noches, mi querido Zorro. Usted que es entrenador, además. No, me parece que por ahí va. Yo creo, en todos somos de té, lo dije yo. Heredia tiene una ventaja. Tiene un entrenador mexicano, conoce el medio. Le sabe jugar a los equipos mexicanos. Y creo que hoy hizo un planteamiento bueno. Bueno, me parece que el primer tiempo lo regaló. El primer tiempo lo regaló, Zorro. Pero en las tomas se veía a un Héctor Altamirano molesto, bravo. Es más, cuando cae el primer gol, me daña demasiado. Me parece que no fue el planteamiento que él en el primer tiempo, que seguro él quería. Y algo hizo en el caberino, cuando se va al descanso, algo hace Héctor Altamirano, que los jugadores salieron voraces, deseando toparse al diablo. Está dando la campanada Héctor El Pitti Altamirano, que yo se lo decía a usted ahora fuera de micrófonos. Me parece que Héctor El Pitti Altamirano es el bombazo, el fichajazo de este torneo, porque es un técnico de cartel. Y hoy, ante este equipo de Toluca, lo está demostrando. Hay que darle el mérito a él. La parte táctica, Herediano hoy fue más que Toluca. Más allá de que pusiera un equipo alternativo, sí o no. Herediano está ganando, está pasando la serie. Eso no es culpa de Herediano. Le voy a decir una cosa. Está ganando, ¿cuántos minutos? ¿Nueve minutos de reposición? Bueno, que mantenga eso. Pero el fútbol de Costa Rica va a aumentar. Me acaba de salir que hay un penalti. Hay un penal. ¿Para quién? No sé. No sé, hasta el momento estoy viendo aquí y no he visto para quién. Pero al margen, al margen, sí es para Toluca, al momento de Toluca. Es que fue a pelear Herediano. Es que por primera vez, Don Orlando, es que lo que nosotros pedíamos, aquella historia de que nos vemos tan mal, tan mal, tan mal, no es así. Podemos pelear. Es que hay que creérsela, loco. Hay que creérsela. Es que ya usted dijo la palabra, creérsela. Hay que creérsela. Nosotros, yo siempre lo he dicho, el futbolista Tico tiene talento. Pero el futbolista Tico tiene un problema. A veces quiere, a veces no quiere. Cuando el futbolista Tico se propone querer y sabe que con las condiciones puede competir. Yo siempre lo he dicho, si aquí nosotros exigimos al futbolista Tico, el futbolista Tico puede competir. ¿Qué es lo que hemos hecho desde esta ventana? Puede competir. Exigir, exigir, exigir. Pero el aficionado común se enoja. El aficionado fanático. Eso no importa. El aficionado fanático, Diego. Obviamente. Nosotros tenemos que exigirle al futbolista de Costa Rica, a los jugadores, a los equipos, a los técnicos, a los árbitros, a los dirigentes, a todos los que participan en el futbol, la labor nuestra es exigir. No puede ser una prensa condescendiente. Hay que exigir y denunciar cuando las cosas no salen. Yo se lo decía el otro día, loco. Es que teníamos siete, ocho años de que no pasamos de octavos de final de Conca Champions. Es increíble. O sea, ese es nuestro techo. Dos partiditos y para la casa. Por eso yo le pido a Zapriza que la próxima semana tiene que arrasar en la cueva para pasarle por encima del fila. Arrasar, no, ganar. Ganar, pero tiene que ganar por lo que sea. Ir a jugar con personalidad como lo está haciendo Herediano en Estados Unidos para ver si acaso podemos ya sobrepasar esa barrera de octavos de final. Don Orlando, el Real Estelí le ganó a la América en Nicaragua. Dos uno. Y ayer América le ganó con lo justo al equipo del Real Estelí. Y claro, se replegó, pero era obvio que tenía que replegarse el Real Estelí. Lo que quiere decir... Oye, Heredias se está replegando hoy también. Pero de una manera, pero llegó a ser tres goles de zorro. Entonces la idea es que si nosotros los vemos a la cara, los podemos cachetear y ya dejarnos de tanta pendejada, ¿no? Sí, hay un decir que dicen los japoneses y yo lo traigo como una comparación. Llegará un momento que la disciplina va a vencer a la inteligencia. Y en el fútbol es igual, hay que ser disciplinado en esto. Crear coincidencia del jugador. Costa Rica tiene un biotipo bastante bueno, tiene esa cualidad, pero hay que explotarla. Hay que hacérsela creer en buena forma. Lo que pasa es que el fútbol costarricense a veces es irregular en el sentido de que es conformista. Pero no solamente en el fútbol. Cultura costarricense somos conformistas. Y cuando estamos bajo presión es que surgimos. Eso es lo que está pediando. Entonces, no puede ser. Entonces, nosotros tenemos que dar, como decimos nosotros, la milla de más. Si nosotros diéramos la milla de más, creo que nosotros pudiéramos compararnos a nivel futbolística por encima de mucha potencia. Pero es lo que está pidiendo Lechuga Alfaro, que el futbolista costarricense dé esa milla extra, especialmente en el torneo nacional. Porque a la hora de ir a competir a nivel internacional nos estamos quedando. Por eso el otro día hablaba de un control, tocar la pelota y recibir y tocar, recibir y tocar. Eso es lo que hay que hacer. Pero Zorro, a mí la impresión que me queda es que si nosotros tenemos un buen director técnico, el futbolista de Costa Rica. El futbolista de Costa Rica necesita látigo, necesita chilillo. Si bien lo decía Pinto, Pinto lo dijo muy claro y ahora más adelante nos vamos a referir. El futbolista de Costa Rica, si usted no lo tiene con látigo, si no lo tiene con chilillo, se conforma y no da la milla de más. Hay que exigirle. La zaranda. Ganó Herediano. Ganó Herediano, es la noticia. La noticia es que Herediano, voy Diego, ha derrotado al Toluca de México en la bombonera. Un aplauso, un aplauso. Ha pasado la serie y la verdad es que lo grato de esto, lo grato de esto y lo bueno de esto, a pesar de que yo no soy Herediano y a pesar que dije que estaba eliminado, lo grato de esto es que demuestra Herediano con esta victoria de que si nosotros vamos a verlos a los ojos, los podemos cachetear, que si nosotros nos quitamos el miedo, pero, pero Zorro, yo quiero insistir en algo. Herediano hoy pasa porque tiene un técnico de sobrada calidad. Al fútbol de Costa Rica le hace falta técnico de sobrada calidad. Ese es el bombazo, ese es el bombazo del campeonato y hoy lo demuestra el Pitti Altamirano, es el mejor técnico del fútbol nacional. Ahorita da un golpe tremendo contra un equipo del Toluca, que es un buen equipo, un equipo importante en México y bueno, eso es el mérito total, manejó tácticamente al equipo y supo golpear, a Zorro supo golpear en los momentos. Sí, muy bien, muy bien por Herediano, por su entrenador y por los jugadores también, porque no hay que quitarle mérito al jugador, que supo hacer el planteamiento que su entrenador le pidió. Se esforzaron, hizo los cambios, hizo las variantes que tenía que hacer para ajustar lo que no le gustó en el primer tiempo y bueno, hoy Heredia está en la otra ronda. Pero lo está bien, nos inundan los comentarios los Heredianos y nos dicen cosas que no puedo decir, pero que la vivan, que lo disfruten, porque hoy si usted es Herediano, si usted es Herediano, usted tiene que estar muy orgulloso. Si usted es realmente Herediano, como aficionado, como hincha, tiene que estar con el pecho inflado, porque lo que acaba de hacer el club Sport Herediano en la bombonera, derrotando al Toluca, un partido que empezó, que iba a la serie perdiendo, que empezó perdiendo 2 por 0, que le dio vuelta, que anotó 3, la verdad es lo que hace rato esperábamos de un equipo de Costa Rica y hoy Herediano, con categoría, con un técnico de mucha calidad, ha logrado pasar. Y le pone presión al Deportivo. Y a la Liga le pone presión. Bueno, la Liga está en la otra ronda ya, pero... Pero obviamente la Oara, la Oara está muy alta, la Oara que deja hoy Herediano, tanto a la Jolense como a Zapriza es muy alta, hay que intentar pasar e ir más allá. Ojalá este sea el inicio de que Herediano pueda ir más allá, porque no lo vemos en semifinales desde 2015. Tiene un técnico que está demostrando que sabe leer este tipo de partidos. Es que vamos a ver, zorro, lo que me sorprende de esta victoria de Herediano, lo que a mí particularmente me sorprende de esta victoria es que perdió el primer partido en casa. Pero no solo eso, es que iba perdiendo 2 por 0 en la bombonera. Y en 45 minutos Herediano le demostró a todo Costa Rica que si hay propósito, que si hay trabajo, que si se la cae, sí se puede. Sí, claro, claro, tuvieron, como decimos nosotros, cojones para sacar el partido. O sea, yo creo que ir a una serie 4 a 1 en 45 minutos de... ¡Lo sacó 45 minutos! O sea, yo creo que muy bien, muy bien por la lectura del entrenador, muy bien por los jugadores, porque yo creo que los jugadores hay que aplaudirles, porque salieron... Pero zorro, zorro, es que vamos a ver, yo les aplaudo y no les aplaudo, y le voy a decir por qué. Porque si no hubiera llegado el látigo de Altamirano, probablemente no hubiéramos conseguido esta gesta. Pero es que sí, está bien, puede llegar el látigo, pero el látigo puede llegar y el jugador tal vez no reaccione. Los jugadores reaccionaron, llegó el látigo, hizo sus... ¿Quién trajo Altamirano al fútbol de Costa Rica? Jafet Soto. Y me parece a mí que hoy pasa por mucho, porque ayer veía, volando un programa de ESPN, y decían, ah, pues todo está como... No hay problema, los mexicanos, todos van a pasar. No, y hoy Herediano les está callando. A mí es el primero que me cayó la boca. Es que yo no los culpo, a los colegas mexicanos no los culpo, porque la tendencia de unos años para caer... Nosotros hemos dejado, nosotros hemos dejado que sea... Nosotros, y además, y además, don Orlando, perdimos en casa también, que era una de las cosas que también a uno nos sorprendió. Aquí, véalo. Dejaron, don Orlando. No, 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 tranquilo. Vamos a ver una situación. Usted habla del látigo. Yo sí creo que el jugador, a ver que hablarle un poquito y muevele, como decimos popularmente, muevele la rama. Y decían nuestros abuelos, mano de hierro con guantes de seda. Y esto es lo que está utilizando este mexicano. Y qué bien que este tipo de mexicanos vengan a este país. Herediano, hoy por hoy, tienen derecho a celebrar que con eso, superlíder en estos momentos, con un partido menos... Usted está muy feliz. Estoy feliz porque Herediano es de Costa Rica. Entiéndalo. Está bien, y que tiene de malo, que tiene de malo. Voy a estar... Sucija son... Mi ciudad son Herediana. Usted vive en Herediana. Herediana. Voy a estar... Voy a estar feliz cuando Zaprisa le gane... Pero está más feliz hoy porque es Herediano. Voy a estar feliz cuando la Liga le gane al otro equipo. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyar lo nuestro, lo tico. Y hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque el fútbol de Costa Rica va a elevar y hay que exigirle. Pero no es decir, como muchos, está muerto, está listo. Y ahora están callando bocas. Y es cierto. Y a disfrutar dijeron por ahí, carajo, los Heredianos. Yo lo que quiero es que en esta me calle la boca, Zaprisa avance lo más posible y enfrente un equipo mexicano. A ver si acaso le gana un partido mexicano, un partido en un equipo mexicano allá en México. Le toca a Chivas, ¿no? ¿Le toca a Herediano? ¿Chivas es? No. ¿Chivas está con el América? Herediano está con la llave. Ya ahorita lo vamos a ver. Es más, creo que es... Herediano le toca... Le va a tocar más suave todavía. Un equipo... Del campeón del Caribe. Del Caribe. El Robin Hood, me parece. Robin Hood, correcto. Es decir, que si uno lo analiza, Herediano podría seguir escalando por el rival que tiene. Hoy, el fútbol de Costa Rica, el fútbol de Costa Rica hoy, su amigo, colega mexicano que... ¿Cómo es el doctor? Doctor, el doctor. Doctor, ¿cómo estás, doctor? Un saludo. Herediano acaba de dejar al Toluca sentado. Lo acaba de dejar sentado en la bombonera, doctor. Así es de que dejen de hablar tanta paja, no son tan superiores. Porque cuando el futbolista de Costa Rica, como dice el zorro, que yo creo en una combinación de los dos, lo que me duele, zorro, a mí lo que me duele de todo esto es que si no hay látigo, no hay resultado. Y eso no debería ser así. Es lástima, es lástima porque es así. Es así, aunque nos duela decirlo, pero es así. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Sí, es cultural, pero hay que quitar esa visión. Es una visión mediocre. ¿Cuál visión? La visión que tenemos ahorita, que tiene que haber látigo para poder... No, no, es que si no hay látigo no avanzamos, don Orlando. Pero también, este triunfo no solamente es del entrenador, porque todo mundo de la junta, yo estaba escuchando, siguiendo las redes, donde por ejemplo, el hotel debidamente previo, hace cuánto está analizado en una zona. Toda la logística. Toda la logística. Entonces, aplausos para toda la parte de la infertilidad. No, no, pero Orlando, sabe también, aplausos enormes para quién? Para aquel aficionado del herediano, que tuvo el atrevimiento de ir a Toluca, a pesar de cómo estaba la serie. No me quiero imaginar cómo la deben de estar pasando ellos, ¿verdad? Porque creyeron en el equipo. Hay muchos comentarios, quiero leer, quiero leer algunos comentarios. Está lleno de heredianos, felicidades. Me han dicho de todo, no pasa nada, no hay problema. Tranquilo, y pueden seguir haciendo. Al César, lo que es del César, enhorabuena para herediano, dice Roberto Coriano. Tomen papá, viva heredia. Florense hasta la muerte, dice Esteban Vargas. Viva el team, nos dice Daniel Chacón Medina. Orlando Cambronero, soy morado. Y me alegro mucho lo que hizo heredia hoy en México. Una muestra de coraje, buen fútbol y amor a la camisa. Además, representa a Costa Rica. Viva el team, dice Gerardo Carballo. Akin Marshall, también con corazones rojo y amarillos. Lady Garita, dejamos al Toluca sentado y viendo. Y es que me entran tantos mensajes que es imposible. Y viendo al único equipo que nació grande. Qué bien, están, están. Es más, zorro, teníamos tema clásico hoy. El herediano está inundando la red porque lo está disfrutando. Están demostrando los heredianos que ellos, con una buena victoria, están dejando el clásico en segundo plano, que mañana. Está bien, está bien. ¿Te sentís triste, zorro? No, no. No, no, yo no me siento triste. Yo fui uno también que dije que el fútbol de nosotros no estaba para competir tampoco. Yo se lo dije a usted. Pero me parece que hoy lo que está haciendo herediano, y me parece que es excelente, me parece que el entrenador también ha venido a cambiar una mentalidad a estos jugadores de que sí se puede, de que sí se puede competir. Zorro. De que el fútbol hoy es dinámico, el fútbol hoy hay que luchar, el fútbol hoy es diferente al fútbol de antes, y hoy me parece muy bien. Felicidades a los heredianos. Creo que ojalá esto sea una motivación para seguir sumando. En esta mesa se lo había dicho yo. Usted me preguntaba, ¿usted cree que hay calidad para competir? Sí, yo le decía, sí. Yo espero que Herediano, Zapriza y Alajolense avancen. Y bueno, esto es un principio importante de que Herediano avance, pero ¿será que Herediano se le hará de ser campeón de CONCACAF? ¿Será que le alcanzará? Es muy temprano, Diego, para hacer eso. Porque le debe la historia a eso todavía, Herediano. Sí, 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 Diego, pero vamos a ver. Es exclusivo los heredianos, yo espero que exhiban también a su equipo. Es que lo que Herediano demuestra hoy es que sí podemos avanzar, porque el Toluca, el Toluca es un gran equipo. El Toluca es un gran equipo. Por eso, pero es que la única diferencia es aquí, vean, aquí. Dice Orlando Herrera, maje loco, soy liguista, pero qué buen partido de estos majes, es que cómo me están entrando comentarios. Soy 100% de sangre de Guanacaste. Nacido en San José y Herediano de corazón. Y hoy más que nunca feliz. Viva Heredia, dice José, este comentario decía Alvin Orias. Orlando, ok, ya lo leí el de Orlando. Sos grande, el glorioso con todo y contra todos, dice Carlos Picado. Cristian Camacho, viva el team. Iván Montero, qué bueno, callando bocas más que nada a los morados. Lady Garita, ay, 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 viva Heredia. Alguien por ahí me puso que se estaba una mujer ahí que me puso que se quedó prácticamente sin uñas. Carlos Andrés Salazar, esos nueve minutos son sucios. El que nació grande tomando su lugar, casi me quedo sin uñas, dice María Moraga. Qué cantidad de mensajes, qué bien por lo que ha conseguido el club por Heredia. Me parece, habría que corroborar el dato, pero me parece que es el primer triunfo de Herediano en suelo azteca con Cacá, me parece, ¿verdad? Habría que verlo. O sea, Herediano está haciendo lo que Zapriza nunca ha hecho, ganar un partido ya en México. Qué bien, Herediano, hoy. ¿Por qué metes a Zapriza si estamos hablando de Herediano? Pero a mí chance, pero a mí chance, Zapriza, así como... ¿Por qué metes a Zapriza? Pero déjame hablar. Vos sos Herediano, debí estar contento. No, 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 yo soy periodista, yo soy periodista. Usted es Herediano. Póneme el traje de la objetiva. Oiga, ya no soy nada, soy objetivo y parcial sin colores, por un periodismo sin colores de equipo, oiga. Esto debe ser una muestra para que Zapriza se muerda y vaya a ganar a México cuando le toque ir a México. Herediano lo hizo, la mentalidad es ir a ganar, igual a la Hualense. Quiero, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, porque arrancamos encendido, quiero invitarlos, quiero invitarlos para el clásico. ¿Dónde van a ver el clásico? Pues nosotros nos vamos a ir a Corales, Marisquería, aquí en Moravia, aquí cerquita, mañana desde las 7 de la noche. Ahí vamos a estar nosotros, si quieren reservar para apreciar el clásico mañana, 83-91-96-76. Así es, en Corales, Marisquería, aquí cerquita, en Moravia, para poder disfrutar de lo que va a ser el clásico. Entre la Liga Deportiva, la Hualense y el Deportivo Zapriza, que ya vamos a hablar precisamente del clásico. Cerramos el tema, Herediano, zorro indiscutiblemente. Muy bien por lo que ha hecho hoy el equipo Florencia. Sí, 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 muy bien. Felicidades a Herediano, que disfruten. Y ahora, sí, pensar en ir más largo. Yo creo que esto es lo más importante, ¿verdad? Seguir soñando, seguir creyendo en lo que está haciendo su entrenador, en la idea de su entrenador. Y eso les va a seguir dando frutos, ¿verdad? Ok, don Orlando, indiscutiblemente. ¿Por qué no te reís como querer reírte, don Orlando? Soltá esa emoción, soltá esa pasión. Denle rienda suelta a su corazón, don Orlando. El tercer gol de Herediano estaba en buena ley, ¿verdad? Fue la misma jugada. A eso, a eso, Diva. Pidieron, seguro, la revisión. Pero hay un jugador en posición fuera de juego del club de Herediano. Pero un fuera de juego no es una infracción. ¿Cuándo es infracción? Cuando ese jugador participa en el juego activo. Así que más bien el jugador renuncia a esa acción. Y el jugador que sale de atrás, cabecea de la mejor forma. Y ahí, por más que quisieran ver el VAR, ahí nunca hubo fuera de juego. Y felicidades, felicidades a Herediano. Nos va a costar, nos va a costar, muchachos, entrar. ¿Cómo viste una entrada de América ayer que expulsaron y fueron al VAR y le quitaron la roja? Bueno, yo no la vi, pero sí la escuché, me comentaron esto, pero yo no la pude ver, o emití criterio. Hasta donde tengo entendido, dice que la acción pegó una parte muy sensible, pero como en el aire, algo así. Entonces, eso le permite flexibilizar la pierna. Pero si hubiera sido en el piso, no me hubiese caído la duda que hubiese sido expulsión. Dice Eber Mejía, muy bien Heredia, loco, otra vez lo cayó. Viva Heredia, traguen grueso, luna y loco, dice Gerardo Ferlini. Dice aquí Fernelli Granadas, ¿a qué hora juega el tricampeón mañana? Ya vamos con el tema del tricampeón, juega a las nueve. Yoha Jiménez, tres patos en un micrófono. Están disfrutándolo. No, y aquí no hay problema, aquí lo leemos en los comentarios, no pasa nada. Aquí nosotros estamos para hacerle frente y para poner el pecho a las balas. Que la prensa tiene que fiscalizar, la prensa no puede ser tibio, o sea, tiene que decir las cosas como son y punto. A Heredia no iba mal y gracias a esa presión también que mete la prensa, va y saca la serie también. No, no, y además, Diego, con todo respeto, yo insisto, yo quiero ser, yo me hubiera gustado Zorro estar en ese camerino, en ese primer tiempo, a ver, ¿qué le dijo el Piti? Estaba bravo, estaba bien bravo. Estaba chiva, Zorro, estaba chiva. Es más, cuando hacen el primer gol el Toluca, él regaña a Aarón de una manera vehemente y después las tomas que le hacen, estaba bravo, estaba frunciando la sea decir, estaba molesto. Hay que rescatar a un jugador de De Díano, este, el jovencito. Ah, sí, Canales, Canales, Andy, 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 Andy Rojas, Juga Brazo, y Canales jugó muy bien. Es deportación, es deportación. Andy Rojas se pierde rápido el fútbol de Costa Rica. Es deportación. Ese Andy tiene que estar en la selección, qué jugador, qué jugador, qué forma de encarar, pero tiene una personalidad para jugar, tan joven, tan joven. ¿Cuántos años tiene este muchacho? Diecinueve, dieciocho, dieciocho. Tiene un futuro. Aquí la ley lo tasó en estos días en cinco millones de dólares. Tiene, pero es que se le ve la categoría, como dice el zorro, Diego, es que se le ve la clase, se le ve la categoría. Personalidad, la personalidad que tiene. Andy Rojas es familia del goleador Óscar Rojas. No sé. Que estar ahora con las fuerzas básicas de Grecia. No, no sé. Y que jugó el médico. Sobrino, sobrino de Óscar Rojas. Yo escuché, es como más extremo, ¿verdad? El más extremo. Ah, pero tiene clase y no solo la clase que tiene, sino, este zorro, clase, personalidad y a tan joven, tan joven el muchacho, más bien a este escenario le encantó. O sea, le encantó el escenario. No, no, no. Es que encara y desafía al jugador. O sea, es un jugador que ya no lo asusta nada. Ya no lo asusta nada. Entonces, tiene una para irse al extranjero. Ojalá que lo lleven con calma, ¿verdad? Que no lo saquen. Este partido del Herediano es un manual de cómo ganar en México. Escuchen, zapricistas. De cómo ganar en México, señores. Heredianos, que lo disfruten. Vamos al corte y ya volvemos a hablar del clásico. Aquí está. Que viva Heredia por media cam. Por media calle eso. Pero usted dice esa palabra, no puede decirla aquí al aire. Pero, pero ¿por qué le duele tanto a Gerland? ¿Gerland está mordido? ¿Por qué le duele tanto a Gerland? Dice Gerland que fue un golpe de suerte hoy. Gerland, no le reste méritos a lo que hizo el equipo Herediano. Buena suerte para los que juegan chances y lotería de juegos de usar. El fútbol es de trabajo y lo demostraron. Hay que reconocer. Muy bien, efectivamente. Continuamos nosotros en redes. Recuerde que estamos en mesa caliente todos los jueves. A partir de las nueve de la noche. Y también, también estamos los martes. No nosotros, pero la misma producción con Todos Somos DT. Disfrutando, obviamente, saboreando la victoria. Yo no, porque digamos, uno como costarricense se alegra. Pero el que debe estar feliz y que lo debe estar celebrando y tiene todo el derecho de estarlo celebrando. Es el aficionado del club Sport Herediano. Hace rato el Herediano no recibía un batacazo tan sabroso, ¿verdad, lincha, como el día de hoy? No, y es que esto, esto es, para Heredia, es una motivación para ir a pelear los dos torneos, ¿verdad? Los dos torneos que tiene ahorita. No, es el líder de campeón a todas. Por eso, por eso, y para seguir ahí. Me parece que lo del Herediano hoy, ese es un golpe de autoridad bueno para el jugador. Dígale a Gerland, dígale a Gerland. Vea a Gerland, esta es una forma de cómo ganar en México. Su equipo Zapriza nunca ha ganado en México un partido. Ahora vas a ver cómo ganar un partido. ¿Tienes algún problema con el Zapriza? No, no tengo ningún problema con el Zapriza. Le estoy exigiendo como prensa, como vos le exigiste al Herediano y a la amiga. Yo le exijo a Zapriza también, Zapriza chirraja a los morados, que son grandísimos, que van a pegar cinco o seis, que demuestren en concreto. Johnny, dame un toque, don Orlando, nada más. Dejamos el Facebook Live. No, nos dejamos, no. Nos vamos a unir y vamos a regresar, vamos a canal y ya estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en la mesa más caliente del fútbol de Costa Rica. ¿Tenía un mensaje? Sí, sí, me comentan ahí algunos compañeros árbitros que intercambiamos información, un gran arbitraje. Vimos una gran parte, una personalidad, buenos desplazamientos, control del partido. Lo estuvimos viendo en el primer tiempo. No le tembló la mano para sacarla. Algo curioso que me hace recalcar, y un saludo cordial a Federico Alonso Vargas González, me dice que en los tres goles del Club Espro Herediano fueron revisados por el VAR. Los tres goles del Club Espro Herediano para ver si encontraba pelos en la sopa. Quería, quería, quería ver mano negra. No encontraron nada. Mano peluda. Bien, arrancamos con el clásico. Hay clásico a la vista, se viene mañana a partir de las nueve. Les recuerdo, los invitamos, porque si no va a ir al estadio para que pueda disfrutar el clásico, por supuesto, en Marisquería, Corales Marisquería. Vamos a ver, Zorro, arranco con usted. Dos equipos muy parejos, de acuerdo a lo que se ha visto en el campeonato nacional hasta el día de hoy. Alagolense catorce puntos, Zapriza trece puntos, ambos con siete partidos. Entonces, me da la impresión de que a pesar de la crisis de la liga con Caribic, tampoco es que Zapriza es el más virtuoso en el campeonato. No, pero Zapriza me parece que viene más claro que la liga. La liga hoy no viene en un equipo con tanta confianza. Ha venido trastabillando, la afición no está contenta. Caribic me parece que llega más presionado que Vladimir. Me parece que Vladimir tiene un equipo más consolidado que la liga. Y por ahí creo que puede sacar ventajas a Zapriza. Pero hay que ser claros, un clásico se juega diferente. Los clásicos se juegan diferente. Creo que la liga, si gana mañana, da un golpe importante para quitarse un poco toda esa nublosa que ha venido. Todo ese lastre que ha generado. Hay tres ingredientes extras que Caribic debería aprovechar en este clásico. Evidentemente, Caribic no está con un idilio, no está con un enamoramiento de la afición. Si Caribic logra ganar, se quita de encima de eso, gana credibilidad. A la Juelense se quita un poco la paternidad que ha recibido del Deportivo Zapriza. Y escalaría el primerísimo lugar. Son tres ingredientes importantes. Entonces, Caribic tiene que entender y el equipo tiene que entender a la Juelense. Que tiene que ir a dar un golpe a la mesa. Porque para nadie es un secreto. Atrás, ya sabemos quién está calentando la banca. Quimaraes. Eso no es cierto. Aunque él diga, Suave. Aunque él diga que no, sí han hablado con él. Lo que pasa es que si hay una catástrofe, eso ya me lo dijeron bien. Si hay una catástrofe, si Zapriza gole a la Juelense, ahí sí habría una remoción. Pero de último momento le van a dar todavía chance a Caribic en caso de un empate. Pero vamos a ver. Pero tengo entendido que ya está el sustituto para Junio. Para Junio es Alexander Borges. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver. Ustedes hablan de Caribic, 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 Caribic. ¿Y los jugadores? Sí, también. ¿Y los jugadores? Yael López se comió un gol hecho el domingo. Pero no, no, no. Se hubiera cambiado la historia. Pero si yo no pago el tema, no hablas de Yael López. Se estás hablando de Caribic. No, no, no. Pero es que también hay que... Estaba hablando que ahorita, el tema es que a Caribic es el que le ha caído todo. La afición no... Todo se le ha caído a Caribic, pero perdonan a los jugadores. Yo sigo sin entender por qué perdonar tantos jugadores. Estamos de acuerdo, pero hay una cosa acá. Caribic es cabezón. Sí, no. Eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo lo discutía con Gerland en Todos Somos DT. Él es el que sigue poniendo a los jugadores que hoy no andan en su mejor nivel. El domingo cambió. El domingo le criticamos mucho que pusiera a los que entraron de cambio contra Punta Arenas, pero no le salió. No le salió, obviamente. Si Yael López anota, cambia la historia. O sea, el domingo sí cambió Caribic porque sabía que tiene el agua hasta el cuello. Y él sabe que él está mal o feo o feo, como diría. Si mañana pierde, golea a un zaprisa. Ahí sí yo creo que puede haber un cambio fuerte en las tiendas de Rodríguez. Don Orlando, ¿el árbitro para el clásico es el más adecuado? Me parece a mí que el árbitro más consolidado hoy por hoy... Usted ha dicho que Adrián Chinchilla es el mejor árbitro. Adrián Chinchilla creo que iba acompañado por buenos asistentes. Me parece a mí que los asistentes son árbitros FIFA y han hecho bien las cosas. Hay que decirle a Adrián Chinchilla que es un árbitro, nada más que haga las cosas como le ha venido haciendo, que no invente nada. Pero yo creo que estamos... Fue bien escogido el árbitro hoy por hoy. Y no es árbitro FIFA, como siempre lo he dicho. Algunos árbitros FIFA hoy por hoy. E inclusive una noticia que tenemos. Lo que quiere con Cacafo, y estamos hablando de los árbitros. Cacafo no quiere, por ejemplo, Costa Rica en esos momentos creo que tiene un número creo que llegando a días de árbitros. Nueve, ocho, por ahí anda. ¿Gafete? Gafete FIFA, pero muchos de ellos tienen el gafete pagado. Lo he dicho, lo tiene pegado así, el gafete con saliva. Que se les cae en cualquier momento. Ah, yo pensé que cuando dijiste pagado... Que lo habían negociado. Que lo habían negociado el gafete. Pegado, pegado con saliva. Y me parece a mí, ¿y qué es lo que busca la FIFA? Busca reducir el número de plazas, reducirlas, pero que vayan árbitros de calidad. Y eso es bueno, eso es bueno. Porque no es el hecho de llenar un número exacto. O si son diez, diez campos. No, porque eso no genera calidad. Mucha cantidad, poca calidad. Y ocupamos en el arbitraje gente de calidad. Nunca había visto tantos HPTS en mis... Hewitt Packers. Hewitt Packers es la marca de computadora, ¿será? Hewitt Packers. Favorito para el clásico. Favorito para el clásico. Liga deportiva a la Juelense. Ya lo dije, hay tres factores. ¿Por qué la liga? ¿Cuál es la razón? Que la liga sea favorita. Es el más surgido. Ajá. Karabik necesita regresar con el amor. ¿Y qué? ¿Y va a jugar solo? Suave, suave. Y Lidilio con la afición. Y necesita escalar a la primera posición. Pero todo el camerino, los jugadores tienen que ser conscientes que han fallado. Ellos tienen que, como dicen muchas veces, que son fieles con Karabik. Lo tienen que demostrar en cancha. Obvio. Yo tengo entendido, según Fuentes, que si hay una catástrofe y la Juelense salen, goleado ahí sí puede haber un cambio, ¿verdad? Solo ahí puede haber un cambio. Favorito para el clásico, Orlando. Usted que la pega más. Mire, yo no sé qué panorama están viendo. O sea, somos bateadores nosotros. Pero para dar un análisis hay que tomar una coyuntura. Por ejemplo, la liga deportiva, la Juelense, ganó bien ganado ante Punta Arenas. Mostró los últimos minutos y, como dijo el cabezón, el entrenador, y le salieron los números. Con Grecia no le salieron los números. Me parece a mí que no hay mucha creibilidad, hay un descontento. Me parece que este clásico va a ser sumado para el Deportivo Zapata. Para Zapriza. Correcto. Zorro, favorito para el clásico. Un empate veo yo. Un empate. Bien, antes de seguir con el clásico, quiero invitarlos con los productos, Diana, para seguir. A ver, don Orlando. Ahí está. Por la compra de un pack de verano sabroso, Diana, gana. Ojo, ojo las posibilidades que tiene. Fines de semana a un hotel todo incluido, parrilla de gas, torres de sonido. La promo inició, la promo inició este 5 de febrero y finaliza el 30 de marzo. Así es, por la compra de un pack como el que tiene don Orlando, ahí en el verano sabroso. Diana, puedes ganar fines de semana, hotel todo incluido, parrilla de gas y torres de sonido. Así que los invitamos para que adquieran y compren productos, Diana. Loco. Sí. Veo corazones rojos y amarillos. Veo corazones rojos y amarillos en mi teléfono. Bueno, estamos en el mes del amor. Bateadores, dice Carlos Eduardo Vargas. ¿Por qué bateadores? Mi respeto, dice Jonathan. Jonathan Saez Rodríguez. No, 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 no es. Ah, no es el amigo. Es otro, es otro, es otro. Pone uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos. Bien, Heredia, dice Tucurrique Fútbol Club. Pero, ¿por qué? Porque llegó el látigo, como decís, y la prensa está encima fiscalizando. Así como le exigimos a Herediano, le exigimos a Zapriza y le exigimos a La Juelense para salir de esta mediocre en la que ha caído el fútbol. Rafael Edgardo Jiménez, loco. ¿Cómo está del hígado? Siga eliminando a Heredia. El odio que usted le tiene al Herediano es mutuo. Yo no odio al Herediano, muchachos. Yo no odio al Herediano. Quería hacerte una consulta. Yo sé que no está en el guión, pero el tratamiento de las notas entre Zapriza y La Juelense lo ha notado mucho. La liga gana al final, sufrimiento y todo eso. Gana Zapriza. ¡Qué bien, la Zapriora! ¿Qué pensás de eso? Ahora, vea, tiene que ver y va con el tema relacionado. Vamos a ver, zorro. Bueno, el 2023, en el año recién pasado, fue un año clásico. ¿Y por qué fue un año clásico? Bueno, se disputaron nueve clásicos. Nueve clásicos. Y ojo los datos. De esos nueve partidos, cuatro victorias para cada uno. Y un empate. Diez goles anotados de la liga y nueve de Zapriza. Eso es lo que es su clásico, no la diferencia particular de treinta y dos partidos a favor del Deportivo Zapriza. Lo que pasó en el veinte y veintitrés llega a reflejar de que la liga, esta liga Deportiva La Juelense, esta liga Deportiva La Juelense, con todo y careví, es una liga que disputa clásicos. Yo creo que sí, o sea, la liga me parece que tiene que... ¿Usted no le tiene fe a la liga? No, no es que no le tenga fe, es que la liga ha dejado de hacer muchas cosas. Pero zorro, pero el año veinte y tres... No, está bien, compitió, compitió en el clásico. Es que Zapriza ganaba siempre, siempre ganaba Zapriza, ganaba Zapriza, ganaba Zapriza. Estamos de acuerdo, compitió en los clásicos y como tiene que ser, o sea... Sí, lo que pasa es que no compite con Guanacasteca, no compite con Grecia, no compite con equipos de media tabla hacia abajo. Ese es el problema, que se prepara solo para jugar el clásico y no debería ser así. Sí, pero ¿cómo se determinan los campeones aquí? Enfrentando a Zapriza, enfrentando a Herediano, Cartaginés, al final de cuentas, con respecto a los demás equipos. No, pero yo te voy a decir algo. Es parte del campeonato. Pero yo te voy a decir, ¿a dónde perdió la liga el primer lugar? Sí, yo sé. ¿Dónde lo perdió? En Guanacaste y en Liga y en los esportes. Entonces, no te puedes preparar solo para ganarle a Zapriza. Yo sé, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, pero oiga, esos datos son interesantes. ¿Por qué la prensa no toca eso? ¿Por qué la prensa dice, es que el clásico está devaluado? ¿Por qué no tocan esa paridad de esta historia de Andrés Tareví? Exactamente. ¿Dónde está la imparcialidad de los comunicadores? Estoy de acuerdo con usted. ¿Sigue igual la misma Zapriza y Prensa encima jodiendo? No, 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 Diego, por eso daba los datos. ¿Qué le sorprende a usted? No, es que de toda la vida yo he visto. ¿Pero qué le sorprende? Por eso daba los datos. O sea, el año, por eso decía que el 2023 fue un año clásico, donde realmente hubo una paridad como uno esperaría, donde Alacuelense, por eso le decía al Zorro y que el Zorro no estaba muy convencido, donde Alacuelense estaba comenzando a pelear clásicos, porque se jugaron nueve y anteriormente prácticamente los ganaba Zapriza, por eso es que llegó a sacar una relación de 32 a favor del Zapriza, pero el 2023 fue un año donde se disputaron. Es más, hay una final de Copa que la termina ganando la Liga, como hay también final de campeonato nacional que la ganó el Deportivo Zapriza. O sea, el tratamiento de la información a nivel de prensa no es la adecuada, porque nos venden que Alacuelense está comiendo cable, que está comiendo cable, obviamente hay una diferencia de 32 clásicos, pero en el duelo particular de la era de Andrés Carevic y en 2023, Alacuelense le pudo competir al Deportivo Zapriza. ¿Por qué no se dice eso, loco? Porque no le conviene a la Zapri-Prensa levantar a Alacuelense, porque entonces no puede seguir volando la inestabilidad en el conjunto de Alacuelense. Y ahora vamos hablando, dice aquí, dígale a ese pelón que quedó, empieza con M-A-M-A-N-D-O. ¿Prefieren hablar del fracaso de la Liga? Lo he hecho ahí por el team. Mauricio, lástima que se perdió la primera parte del programa, 30 minutos hablando. Hablando bien. Hablando cosas maravillosas del equipo herediano. Un gran amigo, Jason Campos de Heredia, tiene un mensaje, dice, qué lindo ser herediano. Mándale un saludo a ese pelón que está con usted en este programa. Viva el Club Espor Herediano. Que viva el Club Espor Herediano. A callar los bocones de la prensa, comenzando por Johnny Loco González, dice Ileana Eduarte León. ¿Cómo le va, doña Ileana? Aquí estamos. Así es. ¿Cómo se llama el amigo ese? Jason Campos. Un saludo, Jason. Un abrazo también para usted. Nos sigue siempre él. Un abrazo, no hay problema. Dicen que no nos ven, están siempre ahí viéndonos. No pasa nada. Él se preocupa de lo que diga la otra parte de la prensa, pero para eso está usted, para eso estamos acá, para decir todo de forma objetiva, como debe de ser. Entonces, ¿por qué usted se va a echar a morir por eso? Es que hay que salir con la verdad, Diego. Yo creo que a veces perdimos la objetividad y nos prestamos igual que esa otra parte de la prensa, pero hay prensa que también es bastante ecuánime a la hora de hablar. No sé si habrá prensa, pero no podemos hablar en términos generales. ¿Cómo es posible, don Orlando, que esos números que son en favor de la Juelense no lo diga esa prensa? Vea lo que dice Carlos Valerio. Loco, pero ¿quién gana los clásicos más importantes? Pero la Liga le ganó el torneo de Copa. Por eso, lo que pasa es que... Y la Liga ganó la Liga con la Cáceres. Pero lo que te está diciendo, don Orlando. Por eso. Es lo que te está diciendo, don Orlando. Ya lo hemos dicho. Es que, oiga, mira cómo les duele cuando yo les digo esa palabrilla. Oiga, les chima que yo les diga esa prensa. Saludos, Jan Torres, saludo a Portocarrero. Pablo Vargas, corazones, rojos, amarillos, rojos, amarillos. Esteban Vargas, loco desde aquí, se le ve que la tiene. Ahora sí. ¡Felicidades a todos los heredianos! ¡Qué bueno! ¿Qué? Loco, dígale a los heredianos que usted ya sabía que hoy le iban a tirar. No, pero no pasa nada. Ya sabía, pero ya usted sabía. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo reaccionaba usted si herediano hubiese sido eliminado? Y hay que criticarlo como a todos. Hay que darle, como dice Diego. Hay que darle. Dependiendo del partido que hiciera. Porque yo lo voy a decir. Herediano quedaba eliminado con un 2 a 2. A mí me parece que herediano no se podía criticar por la serie que hizo. Porque al final, aunque quedara eliminado Zorro, e ir perdiendo 2 a 2, había que hablar bien del herediano. Compitió, compitió. Herediano compitió y tan es así que dejó al Toluca en la calle. Que hoy los mexicanos no sé qué están pensando. Porque la América, el único equipo que avanzó bien fue Tigres, que eliminó al Huerta. Y Monterrey. Bueno, y Monterrey. Y Chivas. Chivas contra el Forge. Chivas contra el Forge. Y en la América le costó. Le costó el Real Esteli. A mí me parece que el Real Esteli perdió la clasificación en el partido pasado. En el minuto 90, una falta innecesaria. Y vino el gol. Pero ahorita hubiese estado... Bueno, hubiesen ido a tiempos extras, ¿verdad? El gane de Heredia es tan inesperado como el gane del Esteli. Me dejaron callado. Viva el tricampeón. Brablio Granados. Roberto Gómez. Saludos y que viva Heredia. Jorge Madrigal González. A Diego le diga... A Diego le digo, aprenda a ser humilde. ¿Cómo? Brian Pizarro. Oiga, ese herediano, como rajan tanto los heredianos. El equipo que nació grande. Oiga, que aprovechen esta oportunidad y se engrandezca ese equipo. A ver si ha ganado una con Kaká. ¿Cuál será el once de la liga? ¿Qué va a doler lo que diga un bateador como Diego Luna? Zapriza es lo mejor. Hoy un día estos... Treinta y dos partidos y nueve títulos a favor. Un día estos se ha ido por Heredia y no sé quién me gritó y me dijo, ¡Bateador! Vamos a ir a corte y seguimos nosotros. Vamos a seguir en el Facebook Live. Vamos a corte en el Canal 13. Retornamos ya con el canal. Ya le voy a dar el pronóstico. Antes quiero decirle que si les ha pasado que llevan el carro a un taller y no le queda bien esa pintura. Confíe en los mejores y lleve a Taller Guave. La excelencia y calidad que no tiene comparación. Taller Guave 22-24-90-00. Ya lo saben. Si fuiste a un lugar y te hicieron un mal trabajo, no se desgaste. Es más, ni lo piense. La próxima vez confíe en los mejores y lleve el carro a Taller Guave. La excelencia y calidad no tiene comparación. Teléfono 22-24-90-00. Zorro, me están volando y duro. Ah, sí, loco. Duro. Está bien, está bien. Lo raro es que yo quisiera que alguien me diga, aquí los sabiondos de las redes que me están volando, ¿Quiénes de ustedes hubiesen pensado que hoy Herediano iba a pasar con un 3x2? Le digo. ¿Sí? Le digo. Oiga, nadie. Pero el Herediano más Herediano, ni Jafet Soto, tenía fe de que iban a pasar. Jafet sí. Jafet sí. Bueno, pero el Herediano más Herediano, nada más que pensar quién ha pasado. Yo que no soy defensor de Jafet, yo sí creo que Jafet tenía convicto. Las circunstancias del partido se dieron. Y los Heredianos que fueron al estado. Los Heredianos que acompañaron, esos son los Heredianos más Heredianos, acompañaron a Herediano México. Y el mejor Herediano me decía, vamos a pasar, nadie da un 5 por Herediano. Y qué bueno que levantaron al país porque están levantando el fútbol nacional. Zorro, hay una duda con que le toca al Herediano. Yo tenía. Sí, me sale. Yo tenía la llave. Me sale que es Tigre, pero no sé si está aquí. Yo tenía la llave. Yo tenía la llave de, ¿cómo se llama? De la Coca Cup. Es que no la encuentro. La llave de la Coca Champion. ¿Herediano le toca contra el Robin Hood? Eso es lo que yo tenía entendido. Que le tocaba al Robin Hood. Sí. Y llave de Coca. Es que el Robin Hood es el campeón del Caribe, me parece. Sí, sí, es el campeón del Caribe. Entonces le toca contra ellos. Zapriza, si pasa al Philadelphia Union, le tocaría el Pachuca. Zapriza es el Pachuca. Sí. Zapriza juega con el Pachuca. Aquí tengo. No, Philadelphia Union primero. No, no. Sí, sí. La previa. Sí, Zorro. Es el Robin Hood. Lo que te dije al principio, Herediano técnicamente avanza. Una vez que pase. ¿De qué te he reído, Orlando? De que siguen yo viéndole mensajes. Ay, estás feliz porque como vos sos Herediano, estás disfrutándolo. ¿Sabe lo que me gusta? La actitud suya. Porque usted lo criticó, dijo que no pasaba. Pero le está poniendo el pecho a las balas. Y eso es, habla bien. Yo dije que Herediano perdía 3 por 0, que el Toluca iba a pasar caminando. Por supuesto, lo que pasa es que yo soy atrevido y además no me da miedo decir las cosas como son. Loco, me gusta esa llave porque usted sabe qué bonito sería una semifinal Herediano-Zapriza. Ojo la llave. Ojo la llave. Puede darse. Ojo la llave. Por eso. La llave está de la siguiente forma. Zapriza juega con el Filadelfia. De pasar Zapriza enfrentaría al Pachuca. Ok. Herediano, que ya dejó en el camino al Toluca, a la bombonera, a los diablos, a los choriceros, que dejó hoy sin aliento al loco y a los mexicanos. La prensa va a enfrentar al Robin Hood. Tiene un escudito rojo con verde. Al Robin Hood, campeón. Y el que gane de esa serie, o sea, yo creo que Herediano pasa del Robin Hood. Herediano está para llegar mínimo a cuartos de final. Herediano está para llegar a cuartos de final. Enfrentaría, bueno, podría darse lo que usted dice. Un posible enfrentamiento de Herediano-Zapriza para llegar a semifinales. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos. Para llegar a semifinales. Johnny, no me queda claro. El ganador entre el club es por Herediano y el Robin Hood, ¿con cuál equipo va a ir? ¿Jugaría con el que gane de Pachuca y de Zapriza? La serie de Zapriza, Zapriza o Pachuca. Ajá, perdón. Es que estoy poniendo yo al Zapriza. Yo estoy dando por sentado que creo que así va a ser. Yo creo que el Zapriza va a dejar en el camino al Filadelfia. ¿Será que pasa? Ojalá. Yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Donde sí lo veo un poco más complicado es contra el Pachuca. ¿Verdad? Sí, sí. Más que nunca ganaba un México. La otra serie, la otra serie que es la de la Liga Deportiva Lajuelense, está, la Liga va, el América ya pasó, el América va a enfrentar a Chivas, hay clásico, hay clásico en México. ¿En octavos de final? En octavos de final hay clásico. América enfrentará a Chivas. ¿Y la Liga? Y la Liga, bueno, tiene que jugar con el ganador del CAI y el New England. O sea, Lajuelense está también para llegar a cuartos de final. O sea, prácticamente uno pensaría que Lajuelense debería de avanzar, entonces Lajuelense enfrentaría al ganador del América o de Chivas. En semifinales. En, no, en cuartos. En cuartos. En cuartos, exactamente. Sí, la semifinal sería ya la llave del Zapriza, Fidelia y eso. Y podría haber, si siguen avanzando los equipos ticos, podría haber una semifinal, podría haber una semifinal. Zapriza Liga, Orediano Liga, pensando en los ticos. Sí, sí, porque como estamos viendo los mexicanos, vienen a la baja, están en la calle últimamente, en clubes. Sí. Están en pura calle esos mexicanos últimamente. Y el doctor, y el doctor tanto que. El doctor que tanto raja. Tanto raja con los mexicanos. Con ese futbolito mexicano. Está en juego mañana la cabeza de Andrés Carevic. Por supuesto, y según lo que yo entiendo, si es una paliza, ¿verdad? Si es una goleada, se puede tambalear y ya estaría calentando, ¿verdad? Estaría calentando banca la otra opción que se maneja, se especula, se habla, que es a Alexandre Borges Guimaraes. Pues déjeme decirle. Pero, escuche, sí sale goleado. Déjeme decirle. Si empata, se mantiene. Déjeme decirle. Que Alexandre Borges Guimaraes no es candidato para dirigir la Liga Deportiva a la Policía. Bueno, pero déjeme decirle que sí han hablado con él. ¿Rueda la cabeza de Carevic si pierde mañana? Bueno, me parece a mí que, dependiendo de cómo juegue el club. No, una pérdida con un clásico con esta Liga, yo no creo que el Carevic se pierda. Me parece que sí queda, 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 pero así en la cuerda floja. Yo creo que si pierde, se va Carevic. No, pero él sí pierde, si él pierde goleado, sí lo quitan. No, 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 uno a cero, y aunque el gol sea con la mano y a Oxalic se va a Carevic. Es que, es que, es que, que Guimaraes no. El tema es que la gente, yo también tengo puentes. Carevic tiene la gente ya, el aficionado liguista ya, ya no tiene la credibilidad ahora. Carevic, Carevic, eso se rompió, eso se rompió. O sea, yo también creo eso. Yo de Carevic se rompió. La junta directa. Se rompió con el jugador, con los jugadores, ya no le escapa el mensaje. Y la junta directa. Y se rompió, además, con el aficionado, que es lo más. Y la junta directa. De los diez, perdón, de los diez dirigentes de Alajuelense, siete ya no le compran el discurso. Diego, quiero decirles y quiero, quiero reiterarles que mañana, el día de mañana, ¿a dónde vas a ver el clásico? Nosotros vamos a verlo en Corales Marisquería. Aquí en Moravia, aquí cerquita, donde estamos nosotros, mañana desde las siete de la noche. Si usted quiere reservar su espacio, llámenos al ochenta y tres, noventa y uno, noventa y seis, setenta y seis. Ahí pueden disfrutar del clásico en Corales Marisquería. Leo algunos mensajitos que me encantan los mensajes, como me están dando duro. Luis Fernando Miranda, ya suficiente, se, ay, bueno, remontada, más roco, más bueno. A Zapriza lo veo en octavos, dice Gustavo Solano. Fernando, pelón más bateador, mejor tire cuál número sale en los chances mañana. Juega el veintitrés, Fernando, juega el veintitrés mañana, porque además podría ser el resultado de mañana. Andrés, que ve, ahora pienso que el Toluca es parte de la multi. Ah, no diga eso, Andrés, por favor, no diga. Herediano ganó y ganó bien, ganó bien. Jorge Madrid, cómo me gusta ver cómo terminaron de bocones. Álvaro Madrigal, viva el team. Y la mente maestra sos, Jafet. Lisandro Jiménez, yo sí sabía que Herediano pasaba. Dejé reírme, déjeme reírme. Él sabía. Johnny, tenemos ganadores. Dale con los ganadores. Ya tenemos ganadores. Usted es un ganador porque usted es aficionado al team, mi querido Orlando Portocamero. Fue el único que dijo que Herediano le iba a dar vueltas. Y dale con la misma. Dale. Soy ganador, soy ganador porque apoyo el fútbol costarricense. Tenemos ganadores, dos, Dafne Arias, con su mensaje. No soy herediano, pero qué rico sabe ganar en los bocones mexicanos. Limpiando el nombre de Costa Rica. Dafne, ya le voy a pasar el número. Reitero, repito el nombre. Dafne. Y tenemos también a José Santiago Sotomayor. Dice, Solórzano, soy nicaragüense. Oiga, los aficionados. ¿Cómo ha crecido el fútbol en Nicaragua? Soy nicaragüense, pero orgullosamente herediano. Vivo en Heredia. Y me llamo, dice Santiago. Así que estos dos ganadores, comunicarse, son ganadores de las entradas al cine. Al siguiente número. Mucho ojo, muchachos. 72-85-29-47. ¿Cuál, cuál, cuál? 22-85-29-47. Oígame, uno de esos que dice ese aficionado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Saludos a Gravy Morales, que es el presidente del PFA de Antioquia, donde estoy yo. Ahí está en sintonía. Y a Jeffrey Zumbago, que está en Estados Unidos, que él fue compañero mío en la Selección Sub-20. ¡Ah, qué bueno! Es herediano. ¿Herediano? Sí. Les mandé un mensaje a ustedes dos, pero no. Oiga, ahora sí, decían que Herediano no era la tercera población, digamos, que apoyaba. Ahora sí salieron. Vamos a ver, vamos a ver. Primera, Herediano. Hoy han provocado ustedes que se hable de Herediano por encima de un clásico. Eso ya es bastante. Muchas felicidades, Herediano. El Herediano, si ustedes quieren que se siga hablando bien de su equipo, que Herediano dé resultados en la cancha. No vamos. Nos vamos, líder del campeonato de Costa Rica, dejó tendido al Toluca muy bien por el team. Para el doctor. Qué rico ganarle a los mexicanos, ¿sabes? Internacionales. Nos vamos, amigos. Nos vemos el próximo jueves a partir de las nueve de la noche en Canal 13 y, por supuesto, a través de la plataforma digital de Jock Medios. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.